Estimados, el día de hoy estamos con el gran Golo Golo, precursor del sexo callejero. Y estamos con esta presentación. Y bueno, con el amante de las rosadas, Serranovsky. Ahora te comien, ¿no? Polo. Ahí está, castigador de panochas. Orgulloso, mira, mostrando. Castigador de panochas. Vamos a comentar una historia de amor entre Golo Golo y Serranovsky. Serranovsky contactó a Golo Golo. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál era la agenda detrás de ese contacto? Cuéntanos. Bueno. Primeramente, bueno, como dijiste, la papa guay no te va llamando. La silencia, la cuestión. Y no sabías en dónde invertir, en qué invertir, en qué hueco meterte, que no, que cuál iba a ser. ¿Por eso no hablaste? Como no sabía en qué hueco meterse, lo contactó a Golo Golo. Pero porque buscaba un proveedor. No me imagino. Y vamos a verlo de mejor manera. Y la última entrevista que le hice a... De mariconada fue eso. Pero la última entrevista que le hice a Serranovsky, él dijo que no quería probar, no quería probar a Papa Guayro. Y ya lo hiciste. Sí. ¿Cuántas? Ah, está aquí. Quiero saber, ¿cuántas? Si se puede decir, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu número de parejas en este tiempo que has tenido? Unas cuantitas, unas cuantitas. Me he tenido que... Pero sí, o sea, tenía que tener los estatus, por lo menos, de... Qué pendejo. Me parecía un estatus. Me parecía un estatus. Pero, o sea, ¿has gastado dinero o lo han hecho por amor al serranosquito? Sí, por amor al serranosquito. Tú tienes fans, ¿verdad? O sea, hay mujeres que también te consultan para irse a Rusia y toda la vaina. Quieren conocer tu Putin. Quieren conocer tu Putin. No quiero entrar tantos detalles con ella, porque... Hay feeling. Sí, un poquito, un poquito. ¿Ya te enamoraste, weón? No, no, no. ¿Qué vas a seguir? Ya. ¡Puta! Qué cagada, weón. Bueno, vamos a aprovechar que están acá estos dos personajes. Vamos a hacerle un par de preguntas. Ahora, volvemos contigo, señor GoloGolo. Cuéntame, ¿cuánto tiempo tiene tu canal de YouTube? En agosto o septiembre cumplo dos años. Ya, dos años de sexo desenfrenado. Bueno, se puede decir. Ya, a ver, ¿cómo nació la propuesta de tu canal? ¿Tú viste que faltaba alguien en Perú que fomente el sexo callejero? No, ¿cómo llegas a esa mierda? Esa es una excelente pregunta, viejo. Mira, esto empezó en pandemia. Ustedes saben de que en pandemia todos estaban encerrados. En el tiempo de que no podías ir ni siquiera a comprar porque no se podía. Prohibido. Nadie sale a la calle. Resulta que yo consumo mucho YouTube y en pandemia todos consumíamos YouTube. Yo consumo más que todo tema de viajes y todo relacionado a eso. Y un día me sale de sugerencia un video que está relacionado a esto, ¿no? Una incursión a un minichonguito. ¿Había un huevón que hacía esos videos también? Exacto, sí, sí, sí. De esas patitas. ¿Qué hiciste? ¿Te lo bajaste y tú hiciste tu canal? El huevón lo mató, le mató a los sicarios de los huevos y empezó a hacer los propios videos. Aunque no creas... ¿Porque ese pata desapareció o todavía sigue ese pata? No, han desaparecido. Otros, otros. Él todavía no. Su canal sí desapareció porque cometió muchos errores. Ya sabemos qué pasó. Ya sabemos qué pasó. Pero bueno, así es la vida. El monopolio, papi. El monopolio. Aplica lo que hace Repsol Telefónica. Es parte de la competencia. Es parte de la competencia. Pero ya, y tú dijiste, es momento de mostrar mi potencial. Es que lo que pasa es que ese pata tenía un contenido muy pobre, para ser sincero. Y tenía muchas vistas. Muy pobre por el tamaño de su pene, ¿por qué? No, no, no. El contenido en sí, el video, la calidad. Ah, ya, ya. Ok. No pasaba nada. Ya. Pero tenía, sin embargo, tenía muchas vistas, muchos comentarios y eso es plata. Y entonces yo dije, ah, no, acá hay una oportunidad de negocio. Y la hice. Está nervioso. Estás nervioso. Se puede ver casi ahora una noche. O sea, y lo que tú viste es que a pesar que el pata tenía una performance, una actuación mala, la idea era buena. Exacto. Ya, ya, ya. Es que no, aquí hay un buen negocio y lo hice. Y yo dije, no, puta, loco, lo puedo hacer mejor. Y lo hicimos. Ya para esa fecha. Pero quiere mostrar su culo. No, es que quiere modelar. No, 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 es que habla de producción pobre y estamos chupando de pocasito. Ah, chupo. Y no han visto dónde ponemos el hielo. Muestra, muestra la hielera. Muestra, va a traer la hielera acá. Es lo que caíamos. Esa es la producción, pero es una olla. Bueno, es lo que caíamos, la clase obrera. Pero nosotros tenemos que pagar nuestras vainas. Ok, entonces así nació el proyecto Golo Golo. Ah, así nació. ¿Es el nombre Golo Golo en honor a los goles que le estabas haciendo a las señoritas? ¿O de dónde salió? No, no, no. Lo que pasa es que yo no sabía qué nombre poner. Estaba entre Golo Gol. Lo que sale en Golo Golo quiere decir el Golo Golo es el acto del mamen. Golo, Golo, ¿no? Ya, ya, ya. Golo, golo, golo. Sale así. Ya. Entonces, yo no sabía si ponerle Golo Gol o Golo Golo. Así que me quedé con Golo Golo y ahí quedó pedido. En honor a las mamadas que te estaban dando las chicas. Exacto. Ok, ok. Puede ser, sí, 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 ya. Y más bien, por ahí alguien contó, hablando... ¿Cómo sonaba? El técnico, ¿no? El más técnico. ¿Cómo sonaba? Y bueno, y Serranosky tiene varias propuestas. Es lo curioso. Desde que ha llegado a Perú, las empresas lo están buscando. Y la pregunta es, ¿para qué te están buscando, Serranosky? Bueno, tiene que ver con entrenamiento para adultos. ¿Pornografía? Sí, básicamente. Ya, ya, ya. Sí, es una edad así, no sé. Yo al comienzo quería emprender por mí mismo, pero a un nivel profesional... ¿Te acuerdas que te pasé y tú me dijiste todavía que te pasé la flaca de tu vida? ¿Te estás emprendiendo sola? Bueno, no sé de qué hablar. Tal vez de repente estaba distraído de repente, no me di cuenta, ¿no? Pero, o sea, tú definitivamente quieres grabar, quieres mostrarte teniendo sexo, quieres mostrar tus partes, ok. Ya, ahora, yo creo que la gente pagaría por eso, ¿no? Sí. Porque eres un personaje querido por todos. Sí, bueno... Es que tengo varios déficits, o sea, tampoco... Espera, no, 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 no es necesario decirlo, pero está claro, weón, eso. Pero, ok, bueno, tiene déficit, sí, todos tenemos, claro. Ok, entonces... Me siento en confianza, creo. Ya, pero el asunto es... Ah, ¿productoras aquí? Primero las productoras, somos dos productoras que están compitiendo por tu pene. Bueno, sí, básicamente. Ya, ok. Y las actrices, las chicas que quieren tener acción contigo, ¿ya se sabe cuáles podrían ser o no? Es que no es que quieran o no quieran, ellas simplemente es su chamba, ¿no? Igual. Qué frío. Qué frío para decir eso. Es que es igual, o sea, también es como que cuando yo quise indagar un poco más, ahí fui conociendo tanto a las actrices como a los actores que se andaban ahí. ¿A actores también querías cacharro? No, 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 pero como consejo, es que es algo nuevo para mí, la verdad, o sea, es... Uno es grabarse con tu flaca que estás teniendo porque te sientas bien. O sea, es un poco de roche que, o sea, no eres tú el que está sosteniendo la cámara, es todo un equipo de gente, ¿no? Exacto, o sea, una cosa es grabarte tú, ¿no? O grabarte a través de una cámara. Es más, a veces nunca has sentido así como que fetiche que te quieres grabar con tu pareja y lo pones ahí, o ya, con cualquier huevón ahí ahí, que estás ahí un... Ah, ah, sí, siempre han tenido alguno de ellos, ¿no? Pero... Un saludo a Tauros también por ese UCB azul. Pero... No, 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 no. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Se lo sabía esa? Ya. Pero imagínate que tengas ahí, por ejemplo, este... ¿No? Toda una productora que te esté ahí diciendo... ¿Pero podrías armar payaso con tanta gente? Mira, no, no me siento mal por el hecho que me miren alrededor. O sea, ya he tenido, pues, allá, pues, con orgías. Allá en Rusia te miran medio extraño. No, 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 no. Y, o sea, con los chicos que he llevado... No, o sea, con los chicos que he llevado, que eso, que el otro, hemos hecho orgías. ¿Tú me has cachado en frente de tus amigos? Claro, claro, me motivaba, ¿no? Hacía el helicóptero, los cacheteaba. ¿Por qué? ¿El helicóptero? O sea, yo... Ya, ok, ok. Claro, nomás es tu pichule de lado, así como vaquero. O sea, ¿no te da vergüenza coger en frente de otras personas? No, 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 eso no. La pregunta es si la cámara te va a encoger, ¿no? No, tampoco. Ya. Lo que me molestaría fuera que me mandaran, o sea, haz esto, haz lo otro. Ah, que tú eres un líder. Exacto. O sea, como que no me gustaría... Que tengan posiciones, esas cosas. Quizás, no pueda, porque... Bueno, yo de chivolo era bien pajero, entonces mi pena creció hacia una dirección y hacia el pecho. Muy bien, bueno. Entonces yo, por ejemplo, hacer un... Recuerda que lo que estás diciendo se va a ver en cámara. Claro, claro, claro. Por ejemplo, la mano cruzada es a Xahuaman, esa hueá no la puedo hacer, hermano. Ya, audio, ok. O sea, que no quieres que te diga posiciones que tal vez para ti no sean cómodas. Claro, ni tampoco naturales. Ya. Ni mi hombre. Ok. Ay, le quito de ser de pajero. Ok. Oye, pero aguanta. Yo quiero aprovechar este momento, porque recién me entero de que hay dos empresas, bueno, dos productoras, imagino, de que te quieren contratar. Yo recién me entero, papi, ¿por qué no me he dicho? ¿Puede contratar? Sí, bueno, yo lo puedo hacer y puedo mejorar esa oferta. Ay, 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 ya somos. No, no, no. ¿Vas a hacerle otra cosita? No, no, no. Yo sí estoy hablando en serio. No, no estoy bromeando, es en serio. ¿Es verdad? Sí, de verdad. Yo no sabía. Me hubieras dicho, hace rato que estamos chupando. ¿Ya? Sí, claro. O sea, tú dices que Gologolo Production puede encargarse de manejar la... Es una de las cosas que yo quiero hacer este de 2022. Una productora que se dedique a eso. ¿Y qué más con Serranocchi? O sea, es un tipo conocido. ¿Quién no lo quiere ver en la acción? Como que estuvo más de tabaco. Yo creo que, ¿sabes lo que pasa con Serranocchi? Es que ya todos están cansados de la típica farándula peruana, ¿no? Exacto. Los huevonazos, hijitos de familia, ¿no? Que llegan ahí. Un saludo con todo respeto para ustedes, huevonazos. O sea, no es que tengamos nada en contra de ustedes. Bueno, o sea, respeto para ustedes. Pero creo que la gente quiere a alguien que se note más del pueblo, ¿no? Alguien que se note más de Perú. ¿Tú eres de la selva? ¿De la selva eres tú, no? Ah, yo. ¿No? ¿De dónde eres tú, exactamente? Hombrío. Yo soy de... No, no, yo soy chalaco, Lucina. Mi M.I. te muestro, yo soy chalaco. No soy en el callao. Incluso en una cama, porque no llega al hospital. Ya. Pero, este... Por eso sale a sirve. Bueno, llega, vayan al hospital. Para ahorrar el parto, miren. Ahorros que salen caros. Pero bueno. Por ahorrar el parto. Bueno, quien así tiene una cama, no esperaban que salga rápido. No, no, no. Soy adelantado. Me mío precoces. Ya, ya. Entonces, tú eres chalaco, me dices. Sí, sí. Ok, ok. ¿Tú de dónde eres? De Golo Golo. De Lima. De Lima. ¿Qué distrito va a ser? Ah, no, no. Hay tantos, ¿no? No, sí se puede decir. Ahorita, San Borja. San Borja. Ah, ¿ya sacó un paso? Soy tu vecino. La mierda. De nada. Ya. Ok, entonces tenemos, creo que sería bueno. Pero, ¿a dónde podemos mandar a la gente? Si quieren estar atentos a tu pornografía o a futuros emprendimientos. ¿Cómo podemos hacer? O hagamos algo para ir soltando acá las redes. Si quieren seguir a Golo Golo para que vean su... ¿Sigues haciendo videos sexuales o cómo es? Claro que sí. Ya. Está activo. Si quieren seguirte como Golo Golo. Golo Golo en YouTube. Golo Golo en YouTube. Ah, Serranosky por Instagram más que todo. Serranosky con Z. Y o revisar. Dejen acá sus preguntas. ¿Qué opinan de la incursión en el buen mundo pornográfico de Serranosky? ¿No sería nuestro productor? Solo que lo que estoy pensando, un... Imagínate un gambán así. Y yo llamamos a la rata y a una flaca. ¿No? Todos ahí reventándose a la... Perdón, que estamos... Perdón, lo siento. No, no quise decir eso. No, no, soy colegio católico. Lo siento, me retracto. Me tienen todo el blogger y todos los likes ahí. La bendición, hermanos. Síganlo, ya saben, a Serranosky, un ícono para Perú, la gente peruana. ¿Sabes? Yo a ti te admiro, Serranosky, porque tú le das esperanza a la gente. Mucha gente que no la ha puesto te ve y dicen, si él puede. Definitivamente yo puedo. A ti, Golo Golo, imagino que tú estás promoviendo el sano esparcimiento callejero también, ¿no? El sano. Sí, siempre. A producir. Ya saben, siempre paguen tarifas justas, porque, no sé si ese es un buen tema que podríamos tocar también contigo, Golo Golo, que los chicos a veces pagan demasiado por sexo. Demasiado. O no te vayas, quédate acá, huevón. Los chicos pagan mucho por sexo, ¿lo has visto? Sí, sí, claro, claro que sí. El tema es que... ¿Falta el amor propio o qué? Exacto, no lo quería decir así, pero sí. Pero sí, falta mucha autoestima dentro de nosotros los peruanos, exacto. Lo que pasa es que nos emocionamos, porque vemos chicas... No te vayas. Lo que pasa es que sinceramente nos emocionamos, pues vemos chicas muy bonitas, caribeñas, que llegan acá y se nos abren los ojos y se nos abren las billeteras. Mucha gente gasta de lo que no tiene. Cuando dice caribeña se refiere a extranjeras de algún sitio, ¿verdad? Exacto, sí. Ahora, tú que estás en el mundo del choque, debes haber visto... La agradece al asistente que estaba por allá. Gracias, asistente. Tú que estás en el mundo, ¿tú sientes que ya las tarifas subieron? Demasiado. Porque las extranjeras, muchas se han ido. Sí, eso es cierto. Ha subido demasiado. ¿Ya? Demasiado. ¿Tú crees que hay que pedirle al presidente que regule los precios? Yo creo que sí. No, 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 no. Yo tengo una mejor solución. Y trato de decirlo de vez en cuando en mis videos. Y esa es la solución. A ver, a ver. Y esto es para todos, padres, hijos, hermanos. La solución es de que en Lima, Perú, tiene que haber zonas rosas determinadas. Legalizar. Legalizadas, obviamente. Porque esa es la única solución, viejo. No hay otra solución. Ya, claro. Porque si es que no le das una solución a eso, pues esto va a seguir para siempre. Porque esto viene desde los ochentas, imagínate. Claro, o sea, si se legaliza, más seguro para las trabajadoras, mejores tarifas, todo gana. Y más seguro para el consumidor. Y el Estado recaba impuestos por eso. Ah, todavía le van a quitar la plata a la prostituta. Mira cuánta plata pierde el Estado en este tema, pierde muchos millones. Es como un canon minero. Claro, claro, sí, quiso hacer Susana Villarán, creo, hace tiempo, ¿no? Que quiso legalizar. ¿Ah, sí? Pero algo así, la zona rosa. Tú le das a Susana Villarán. Claro. No, 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 no. Este, ¿qué tal te ha tratado? ¿Cómo van los... Ah, verdad, Serranosky tiene Sugar Fans, ¿no? Sugar Fans que te invita. No, o sea, yo digo, ¿por qué no invitarían a Serranosky a comer, no? A llevarte. ¿Cuál es el Sugar Fan que te ha así dejado con la boca abierta? O sea, el que más te ha dado cariño de todos tus Sugar Fans. Ah, bueno, hoy día me compró mi, 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 ¿cómo se llama? Chicharrón de linca fuimos a comer. Una hamburguesita. Claro, y aquí me invita y puta, ya es un cariñito, mano. Esa se aprecia y de verdad hace tiempo que no comía chicharrón de linca, weón. Pero, o sea, a nivel, por ejemplo, ¿qué quieres? ¿De cariño o de...? De plata, por favor. Ah, más inversión. Ah, mayor inversión. Puta, no sé. ¿Ropa, me dijiste? Sí. ¿Te compraron ropita? Sí, ropita me han comprado. ¿Alguno te ha pagado el sexo? ¿Alguien te ha pagado el sexo? Sí. Mierda. Uno de los primeros me dijo, ay, papi, te recojo, estoy con mi camioneta, cerca de tu jato, que eso que el otro, yo sé dónde vives. Ah, la miércoles. La miércoles. Qué miedo, ¿cuchas? Puta, ya, pejón. Y me mostró un gas, me dije, ya, pej, qué chucha. Y, no, mentira, mentira, ese es fake. Porque, no, la cosa que me dijo, ay, papi, estoy cerca de tu jato, que eso que el otro te puedo visitar, te invito un cevichito, pa, me llevó, pues, de surco para lince. Primero, ahí ya me preocupé un poquito. Bueno, pues lince, sabes en lince a qué iban, pues, ¿no? O sea. Pero él me dijo para un ceviche en lince, me dijo, pero yo dije, pucha, pero de surco para lince, para comer un ceviche, no hay cevicherías en surco, dije, ya me preocupé, ya estaba viendo la puerta para la puerta. Ahí cuando le bloquearon el pestillo, no pudo salir. Me bloquearon el pestillo. Sí, 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 un poquito como que me estaba asustando. ¿Alguien te sorprendió pagándote la jornada sexual? Primero con la cevichada, puta, pagó 100 lucitas. Ah, la mierda. Sí, un ceviche, me dijo, pídete lo que quieras. Yo me he apalteado, pues, jodón. Yo dije, púdame. Estaba que juntabas sus melguitas en realidad, porque estaba preocupado. Es que, claro, es que yo dije, pucha, no sé, yo cuando venía para acá para comer mi ceviche era, púdame, de carretilla, ocho lucitas, púdame, púdame, no sé, púdame. Y eso, si te venía un pulpito por ahí, ¿a qué chuchapú me salgo? Estaba afortunado. Claro, pero, púdame, 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 sus tres cales, no sé cómo se llaman esas cosas. Bueno, mientras no te he dado tres leches, este, todo bien. Sí, ya he visto, que me he dado. Claro, si los sugar fans quieren contactarte, porque imagino que el problema es que te escribe mucha gente, pero a veces tú quieres filtrar a los sugar fans, ¿no? ¿Cómo pueden llegar a ti? O sea, la gente que quiere invertir en este rostro, este, pero invertir con plata, pues, ¿no? Es que también, como que soy de pueblo y digo, pucha, tampoco es eso, ¿no? O sea, también me sentí un poquito mal, porque digo, o sea, oye. Claro, no querías monetizar tanto. Claro, porque el pata puta, buena onda, me dijo, ¿sabes qué? Puta, te invito a la comida. Después nos fuimos a la comer, me compró un heladito. Yo también. Ahí sí me preocupé un poco. Sí, sí, yo también. Ya está claro, ya por dónde va la mierda, pero. Ya, ya, ya. Y ahí le dijiste dos bolas, por favor. No quería dos bolas. Y yo, la mía haciendo contacto visual. Me veo desimulado, ¿no? Cuando el cono se lo comía, era medio extraño, pero. La mista hasta que se deshizo. Ok, entonces es bueno saber de que. Sí, pero ahí me dijo, no, como ya vio que me estaba, me veo preocupada, me dijo, te pago el polvo, me dijo, ¿no? Este, de los. No, no, no mío. Es lo que te ha vivido con los estiletes. Te pago el polvo, me dijo, ya. De, 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 de las flaquitas que estamos viendo, me dijo. Por dónde. O Lince. Ah, o sea, un buen lugar, un buen lugar. Tú que conoces todo ese lado. Yo le dije, es que yo decía, oye, brother, puta, si nos vamos a comer un ceviche, vamos, no sé, a chorritos, ¿no? Algo más económico, si me quedas invitada. Claro, tú te desmaios, güey. Claro, es que no quería abusar de la confianza, ¿no? Es más, cuando él me dijo, pucha, me iba a Chacarilla, pero yo le digo, oye, vamos a, vamos a comer con, puta, un tambo, o por lo menos con, no sé, o esas aplicaciones. Entonces, como que no, no es para que gase mucho. Entonces, este, el brother me dice, oye, te pago una puta de dos mil lucas, pues. No dos mil lucas, claro, doscientos soles. Doscientos soles. Doscientos soles, ya. Bueno, doscientos soles, a ver, vamos a hacer un paréntesis. Por doscientos soles se consigue buen material, imagino. Muy bueno, claro. Claro, ¿no? Doscientos soles, ¿de qué estamos hablando? Buen cuerpo, carita, más o menos, pero buen cuerpo. Sí, un material extranjero, pero de los buenos. Ya, ok. Y la tarifa, así, solo para salir de apuros, ¿cuánto sería? Cincuenta soles. Cincuenta soles. Cincuenta soles. Yo me acuerdo por... Y lo conseguí por cuarenta. ¿Cuarenta lucas? Sí. Ah, no, pero ese sitio ya es un no. Sí, sí. No vale la pena hablar de él. Oh, ¿cuarenta lucas hay sexo? Pásenmelo vos, güey, güey, te juro. No, 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 ok, ok, ok. Ya, para terminar la historia, nada más. Ya, sí, te emocionó, ya. Sí, lo llevé, le dije, oye, ¿sabes qué de puta? Están doscientas lucas. Como que más o menos, pues, están medio chancaditas, ni cagando, que eso que el otro. Y las llevo, pues, a San Juan, de Mila Flowers. Y entonces, este, hay un chonguito, pues, es un hotel medio truchito, ¿no? O sea, ya, si quieres, puta, es un triple con sus ladrillos, qué chucha. Pero, pues, lo devolvo. Y, puta, ya, pues, cuarenta lucitas, era, ¿no? O sea, tú quieres... Tú eres consciente, tú eres consciente. O sea, dice ya, si quieres esta hueá, ya, qué chucha, pues, por lo menos se mueve, ya. Esa hueá, ya, por lo menos, deja un pajazo, bueno, ya. Algo así, pero... Ya, hay una duda acá antes de cerrar el video. Por cuarenta lucas, porque me interesa, tú sabes que yo soy ahorrador. Este, cuarenta lucas, ¿qué puedo conseguir? ¿Un Shar-Pei? Por cuarenta lucas me puedes dar un Shar-Pei, porque decís así... Y estoy ahí, ¿no? Es que estaba en mi caba y dije, pucha, no, que no. O son doscientas lucas. O sea, él y yo, mejor puta. Claro. No sé, o sea, cien lucitas y nos salen dos por uno y... Cuarenta, muy chancada. Puedes encontrar, sí, pero... El establecimiento, las condiciones no son, pues, las más óptimas que digamos. Ay, ay, no, 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 no cambia la sábana. ¡Pum, por la pú! Eso, exactamente. Exactamente. Pues, ¿sabes lo que me pasó, pues, bodón? La gente me reconoció un poco y me dijo, sí, el del Ete, así estaban, pedo, los parroquianos en la... En los pasillos. Sí, y yo entro y, puta, como si nos tocan la puerta, pedo. Cerro, no, aquí quiero vente a cachar, que esta que el otro. Sí. No, 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 me partí ahí, tuve que mirarme, pues. Y el hijo, bro, que sácame de acá, estaba, pa' que agua, un... ¿Qué chucho voy a hacer ahí, verdad? Me dio un poco de miedo. Hoy día, justo, pues, antes de que venga, viene Serranosky y le paso la voz a mi vecino para que lo salude, ¿no? Mi vecino, a la hora que se está despidiendo un poco más, le dio un pico, ¿no? No sé qué tienes que los dilatas a los chicos, ¿no? Sí. Algo, hay un poder ahí, a los más jóvenes los dilata. Bueno, la bendición para todos ustedes, ya saben, Gologolo, acá en YouTube. Eh, Serranosky en Instagram, buenos valores acá, Dios los cría, ellos se juntan. La bendición para todos ustedes, mucho fluido vaginal.